bueno mi gente ahora sí venimos con esa idea de culminar todo acá por ahí ya están los señores que van a venir a instalar la luz así de que ahora ahora se va a hacer todo esto y la luz ahí están afuera ellos ya ahorita les voy a explicar cómo como queremos que coloquen aquí verdad cuantos focos y todo eso ya casi ya casi estamos cerca de poder culminar todo ya completo porque después de esto pues vamos a hacer la entrega oficial a los abuelos y lo demás que se viene pues que ustedes ya saben así de que sigan pendientes de todo el avance que vamos a compartir en este que sería prácticamente el último día verdad que estaríamos acá ya culminando todo sí último día así es yo nunca he visto cómo cómo ponen estos este es el solamente ese va a de qué este lo que le explicó a él a la capacidad que tiene de cuánto de 500 a 600 watts dependiendo de las condiciones climatológicas con 100 watts por hora con con esto pueden colocar ahí los ventiladores sí pues con esto se utiliza lo que es una pantallita led a escuchar música cargar teléfono los cuatro o cinco focos y igual para los focos siempre pues se enciende el que van a estar utilizando si si le aguanta pero si no lo está ocupando pues en este caso la energía solar entre venida de vuelta digamos desperdicia la energía le sirve para otras cosas no y éste habían de varios precios pero los otros sólo incluía como tres focos verdad y la capacidad es una buena opción porque es bastante grandecito tenía bastante la capacidad este sistema yo lo he instalado bastante de arriba por el golondrino y también ahí por donde estaba la puebla y eso lo arriba lo pone el panel se pone arriba distribución eléctrica como que fuera una instalación normal así de casa con su toma corriente o sea que hoy mismo vamos a ver luz acá que bueno yo me tardaría quizás unos unas tres horas y media tres horas y media sí en todo eso pintar ahí ustedes tienen algo que hacer también no aquí vamos a estar es que vamos a pintar la la casa de afuera ya se pintó de adentro sólo falta ya afuera entonces aquí vamos a estar todo el día aquí sí se van a tardar un poco los chicos porque y esta parte de acá está está bastante grande aquí enfrente y todo esto miren todo esto también se va a pintar ahí está qué bueno porque ya de una vez vamos a dejar acá bien bien bonito todo aquí me están diciendo amigos que la duración de estos paneles son de 25 años está bien va está bueno buen rato buen rato está bueno yo creo que en todo ese transcurso no van a estar apagando ajá no ajá eso es lo que se va buscando que ellos también pues no van a apagar luz que bueno ya vamos a ver entonces dentro de unas tres horas vamos a poder ver aquí ya la luz instalada y y Van a poner cuatro focos adentro, tenemos ese, tenemos allá el de la cocina, allá al fondo, se ve el de la sala y lo del cuarto, ahí está, ya avanzó un poco aquí. Sí, aquí está. Ahí donde está usted, para acá, para que así lo vayas por la de la rama. Ajá, yo también primera vez que veo. Es que allá arriba lo dejan, y ahí le tienen que pegar sol, y si no le pega sol usted, no hay luz. Y eso es que no carga mucho la batería, tiene que pegar el sol. Ajá, tiene que pegar bastante el sol. Aquí la mitad casi que va faltando en esta parte de acá. Ya casi, ya casi, ya casi. Aquí, ya solo esta parte de ahí falta ya. Ahí está. Vaya, aquí ya está, miren amigos. Ya quedó. Qué bonito se ve, ya solo falta ahí donde está limpiando Mario. Y pues aquí ya quedó. Y pues aquí ya quedó. Tenemos ahí, miren. Quiero mover esta ventana. Se pintó del color de este cuarto. Solo falta de la parte de afuera, esas dos. La puerta y todo lo que es la pared de aquí afuera. Ahí está. Ya casi. La pintura le falta aquí ya. Ajá. Bueno mi gente, nosotros ahorita fuimos a almorzar, pero aquí venimos de nuevo. Este, ellos pues creo que ya pusieron, ya instalaron el panel arriba. Solo están como haciendo ya la instalación de los focos. Y ya pues ahorita Miguel va a venir a pintar esto. Miren amigos, miren aquí ya están los focos ya. ¿Los cuatro? Sí va. A ver. Ah, si ahí está el otro, el del cuarto. Y cree que si se prueben ahora encienden. ¿No ha habido mucho sol? No. Enciende. Ah, pues ya vamos a probar ahí. Qué chivo. Miren. Miren. Apáganlo. El otro. Miren amigos. Enciéndala. Ya está. Y el otro. A ver. Vaya. Sí, miren. ¿Y aquel? ¿Ya está listo ya? Ya está listo. Sí. Qué bonito. Vaya. Ahí está. Vaya. O sea que encendió solo con el. Porque casi no ha habido sol usted. Sí, ¿no? Con media entonces va. Sí. Con media. Qué chido. Vaya. Entonces aquí hay cuatro focos. Cabal para las cuatro divisiones. ¿Verdad? Tenemos allá el cuarto. Sala. Cocina. Y tenemos acá el. Ahí está. Parte como del. Medio comedorcito que le vamos a poner ahí. Y ahí está. Solo faltaría el de afuera. Qué chivo. Ahí está, amigo. Ya está la luz instalada. Sí. Ya está. Ya hay luz. Sí. Ya está. Y esto, pues, le va a servir a los abuelos, ¿no? Ahorrar, pues, eso. Con medio. Con medio. Sí. Vapor, va. Imagínate. Porque ahorita no hay mucho sol. Entonces es bien fuerte el panel ese que. Oh. Bien rápido. Bien rápido. Bien chivo. Imagínate. Aquí ellos se van a evitar de estar pagando luz mensual. Veinticinco años dura esto, dice. Vaya. Ahorita van a probar este. Aquí quedaron los tres, va. Sí. Si es que no había otra forma de dónde más ponerlos. Entonces hay uno que es para afuera. Otro para la cocina y el otro para la. Acá el comedor. Sí. Ahorita. Ahorita vas a probar el. Está cargando. Está cargando. Sí. Está cargando. Sí, está cargando. Ah, pues, sí. Funciona. Ya están los dobles. Sí. Sí. Funciona, va. Funciona. Los dos. Va. Todo bien, entonces. Va. Sí, va. Va. Todo está bien, entonces. Este va a alumbrar todo lo que es el, el corredor. Recibe la energía que viene del panel solar. Ajá. El voltaje del panel solar es como 19 voltios. Entonces el controlador lo va ajustando al voltaje de la batería. Como usted sabe, las baterías son de 12 voltios. Ajá. Entonces el rango que se maneja es de 12 a 13 o hasta 14 voltios. Entonces el controlador de carga, aquí ve usted, dice 13.3 voltios. Porque como ahorita todavía, aunque no haya mucho sol, el panel siempre produce energía y voltaje. Entonces acá está pasando la energía. Aquí puede ver usted el logo del panel y un sol. Ajá. Eso le indica que el panel está produciendo energía. Y está pasando la flechita a la batería. Y está cargando la batería. Eh, de aquí de la batería, sale para luces a 12 voltios. Pero como en este caso no hemos puesto focos a 12 voltios. Entonces, este es el controlador. Lo que va a hacer es regular el voltaje de la batería para proteger también la batería de, de exceso de voltaje. Ahora, también trae acá dos entradas USB en las cuales puede cargar lo que es el teléfono celular. Sin necesidad de estar conectando en los tomas corrientes o en el toma del inversor. Vea. Eh, acá tenemos lo que es el inversor de corriente. Este inversor de corriente es el que le, le saca el voltaje de 12 voltios de la batería. Lo transforma ya a 110. Aquí entra a 12 voltios y aquí sale a 110. Y tenemos acá lo que es la caja térmica, que es la que maneja toda la energía. Pero esto también sirve, eh, digamos, de acá. Usted puede encender el inversor. Cuando ya lo enciende, ya pasa corriente para toda la casa. Si, digamos, este, el inversor esté apagado, no hay paso de corriente. No hay paso de corriente. Entonces, acá el inversor es de 750 Watt que puede conectar, puede conectar los focos. Puede conectar, digamos, alguna pantalla LED de unas 22, 24, máximo 32 pulgadas. También, eh, puede conectar, digamos, alguna radio lavadora pequeña o esas bocinas que ya son ahora USB, ¿verdad? Pues eso lo puede conectar, lo conecta directamente acá o lo puede conectar al inversor, ¿verdad? Igual, si quiere conectar ya, digamos, ventilador, todo lo puede hacer, ya nos toma corriente también. Pero, importante, si está apagado esto, no hay paso de corriente. Entonces, lo recomendable es también que si durante el día no está ocupando la energía, apagarlo. Apagarlo, solo lo apaga, para que así, pues, también, eh, el inversor descanse, digamos. Porque, si está todo el día, igual, entre más tiempo se usa, eh, la vida útil del inversor se va aportando. Por lo general, el controlador, el inversor, anda a un promedio de unos 4, 5 años. El de arriba ya, ya está, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Pero, aquí ya no se pueden reemplazar lo que son las piezas. Este. Solo se van reemplazando lo que son las piezas. Ah, va. Ahí está. Entonces, eh, aquí está la batería también, pero igual. Cuando la batería está muy cargada, aquí le va indicando las rayitas. Aquí. Aquí trae unas rayitas las cuales... Ya quedó aquí, ya. Eh, digamos, ahorita aparece así. Cuando ya deja de hacer el sol, cuando ya empieza la tarde, noche, ya como a las 5. Ahí va a ver usted en que... Ya está todo. Ya está todo. La batería, la batería, la batería, la batería, la batería, la batería, la batería. Por lo general, ahorita las baterías siempre vienen con un 50, 60% de carga. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dejar de una vez limpio y ordenado. Vamos a dejar de una vez limpio. ¡Vaya mi gente! ¡Hoy sí! ¡Miren qué bonito! Así quedó... Mario cerra la puerta y quiero ver cómo se ve ya con la... Miren... La puerta quedó color celeste. ¡Qué bonita! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Qué bonito quedó! Y pues ya igual, ¿verdad? Aquí adentro ya está listo. ¿Ven? Ahí vamos a poner un comedorcito, una mesita con sillas. Allá algunas mesas, ahí con la cocina. Acá pues ya vamos a ver qué colocamos porque este sí viene siendo como el área de la sala. Ahí está. Ahí está. Y tenemos acá lo que es el cuarto. ¿Ven? Aquí ya quedó listo, ¿ya? Aquí ya quedó listo, ¿ya? Aquí ya quedó listo, ¿ya? Aquí ya quedó listo. Vamos a... Vamos a procurar quitar lo demás que hay acá. Y este... El día de mañana estaríamos haciendo ya la entrega oficial, ¿verdad? Aquí de la casita de los abuelos. Ellos todavía no han visto cómo ha quedado así por dentro y por fuera, ¿verdad? Todavía no han visto. Pero ahorita este sí es bastante tarde. Este... Vamos a regresar el día de mañana ya para hacerles la entrega oficial. Uy, sí. Y se siente una gran diferencia, ¿verdad? Sí, pintada. Se siente más... Más fresco. Y se ve diferente también. Sí, se siente más... Más fresco. Sí, se ve bien bonita. Este... Ahorita nosotros vamos a ir a dejar el... Compresor, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a dejar el compresor y la pintura que sobró allá donde Marvin. Porque él vive acá cerca. Ya que, pues, habíamos mencionado que después de aquí íbamos a ir donde él a... A iniciar ahí, ¿verdad? También tenemos pensado pintarle la casa de él para que él se le vea así más bonita. Así es de que esperen también ese video o esa serie, ¿verdad? Vamos a ir a pintar la casa de Don Marvin. Así es de que, bueno, esto es todo lo que teníamos ya planeado, pues, culminar ahora. Ha quedado bien bonito. Dejen por ahí sus opiniones, ¿verdad? Que les ha parecido acá cómo ha quedado la casita de Don Alfonso. Y nada, pues, invitarlos a que sigan pendientes porque ya... El próximo video que les comparta acá de los abuelos va a ser ya la entrega oficial de la casa. Así es de que sigan pendientes, que nos vamos a ver hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!